Hola amigos, estamos en Carcaboso, vamos a desplazarnos hacia el parque de los miliarios que creo que estaba aquí al lado de la iglesia, creo. La otra vez que estuve ya voy a tiro hecho. A ver, voy a hacer aquí una vuelta para que aquí viene algo de Carcaboso de la iglesia, veis, ahí lo pone. Toda esa zona, dice Carcaboso, queda a un kilómetro del núcleo urbano de Carcaboso. Aquí vosotros podéis ver tranquilamente, paráis las paradas y yo continúo porque apenas tengo tiempo. Ha ido un rato que ha habido, ha hecho un poquito airecito, pero ya no, ahora parece que se reactivo otra vez. Ya se había medio parado. Ya la hemos cagado. Estamos otra vez igual. Esto podría venir luego, pero me lo quiero quitar ahora mismo ya, porque está aquí mismo. Y no tengo necesidad de estar aquí con más historias. Estaba aquí al lado de la iglesia, que tenían los miliarios puestos. Aquí, quiero recordar. Sí, aquí está. Si vais donde la página de Isaac Moreno Gallo, ahí ya os explica perfectamente qué consistían los miliarios, lo que venía puestos de placas, etc. Solamente nos vamos a acercar a esta zona para que lo veáis un poco y continuamos porque todavía quedan bastante. Estos son los miliarios que tienen, y hay detrás la iglesia. Aquí vamos a acercarnos a este. Todos tienen inscripciones de las millas donde estaban y sobre todo quien hizo la obra para recuperarlos. O sea, para recuperarlos o no, para hacerlo. Entonces, esta especie de fuente que veis aquí es donde se depositaban los miliarios. Estos se quedaban en la parte de abajo enterrados y aquí, en este agujero, se metían. Eso lo explica todo por ahí. Muy bien explicadito. Lo explica todo. Yo voy a sacar una foto aquí y vamos a continuar directamente. Esto lo desconozco. Lo ponía también en esos miliarios. Ahí lo ponía también escrito. Vosotros lo miráis tranquilamente. Yo voy a continuar porque me quedan otros 18 kilómetros ahí. A la ciudad de Caparrán. Así que nada, amigos. Aquí os lo dejo porque lo vais leyendo un poquito, si queréis. Y vosotros mismos. Hasta otro día, amigos.